Hola, buenos días. Mi equipo y yo os vamos a hablar sobre la comarca de Campo de los Valles. Este es nuestro índice. En primer lugar tenemos el dónde, qué es, la situación, clima, paisaje, agua, fauna, flora, energías. En segundo lugar tenemos el cómo, que contiene, somos, disfrutamos, organizamos y vivimos. Y por último, pero no menos importante, tenemos el cuándo, que es la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la más contemporánea y la época actual. Estos son nuestros autores. Yo os voy a hablar sobre el dónde. Este es mi índice. Qué tiene el dónde, la flora, que hay hiedos, acebos, abedules, taxus, situación, mapa de España, mapa de Cantabria y mapa de Campo. El agua, el río Ebro y el Versailles. El clima, el otoño, el verano, la primavera y el invierno. Y la fauna, ciervos, corzos, águilas, osos y lobos. Este es un mapa de Campo que está situado al sur de Cantabria. El clima. Invierno. El invierno es tiempo de cambios fríos que son procedentes, o sea, que vienen del norte y cubren las montañas con mucha nieve. Primavera. Primavera. La primavera suele tener muchos cambios de tiempo. Por ejemplo, en el mismo día tiene sol, lluvia, frío, calor, etc. El verano suele ser época muy agradable y tranquila. Es la más tranquila de todo el año. El otoño. El otoño es época de lluvias y de viento del sur alertando semanas lluviosas con otras secas. Estos son unas fotos de las que os acabo de hablar antes. Fauna. El aspecto o punto de vista norte de las montañas, área, arboledas del parque natural Saja Besaya, repartidos en una importante reserva natural abundante con ciervos, corzos, águilas reales. La presencia de los lobos cibéricos no es muy rara y los osos también ha sido avistado. Aquí son las fotos de los sermánis que acabo de hablar. Entre su flora, así como los robledales y alledos, existen poblaciones muy importantes de acebos y abedules. Y también excelentes ejemplares de taxus, todos los cuales están protegidos por la ley. Y son las fotos que os acabo de hablar de las plantas. Agua. El río Ebro. El río Ebro es el río que da nombre a toda la península ibérica, siendo el río más largo y caudaloso de toda España. La península ibérica hace que los ríos de la cordillera cantabriaca viertan sus aguas, viertan, o verter, significa que da el agua, desemboca en otro lugar. El río Ebro que viertan sus aguas en el Cantabria, excepto el Ebro que vierte sus aguas en el Mediterráneo. Durante casi 82 kilómetros, que recorre por el sur de Cantabria, nos deja precisas riberas por derecho propio. Y aquí está una foto del río Ebro. El río Ebro, 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 por los terrenos del fresno del río, y la primera de la localidad por la que pasa Cañera, Campo de Medio, a 870 metros de altitud, con una longitud de 47 kilómetros, hasta que la ciudad de Torre la Vega se une al Saja. Este es un mapa conceptual de lo que me ha tocado a mí. A mí me ha tocado el Organizamos, que están las instituciones, que es el establecimiento o fundación de algo. También me ha tocado los partidos políticos y las asociaciones o lejos. Las instituciones procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos, es decir, establecimiento o fundación de algo. Las instituciones transcienden las voluntades individuales al identificarse con la imposición de un propósito considerado como un bien social. Asociaciones energías. La Asociación de Desarrollo Territorial de Campo de los Valles, entidad sin ánimo de lucro, formada por representantes municipales, asociaciones socialistas, empresariales y otros agentes económicos y sociales de la comarca. Partidos políticos. PRC es el Partido Regionalista de Cantabria. José Miguel Valdés Barrio es el actual alcalde del municipio con el apoyo del PSOE. PSOE es el Partido Socialista Obrero Español. En las siguientes tablas muestra los resultados de las elecciones municipales celebradas en el año 2011. Y Reynosa es la localidad cántabra con más población que gobierna el PRC. Ahora yo os voy a hablar sobre el vivimos, que tiene el sector primario y dentro del sector primario está la agricultura, la acuicultura, la apicultura, la pesca, la caza, la minería y la ganadería. En el sector secundario está el sector secundario 2 y la industria. En el sector terciario está la peluquería, la medicina, la educación y la secretaría. El sector primario está formado por la agricultura, ganadería, agricultura, apicultura, silvicultura, la caza, la pesca y la minería. Y aquí tengo unas fotos de lo que os acabo de dar. La agricultura es la persona que trabaja con las abejas, la silvicultura, el cuidado del bosque, de los árboles, la ganadería, el cuidado de las vacas, la agricultura, el cuidado del agua, la agricultura, el cuidado del campo, la caza, la pesca y la minería. La ganadería. Desde hace muchos años en el alto campo destaca la ganadería con una vaca autóctona llamada tudanca. Y esta es una foto de la vaca tudanca. Sector secundario 1 Capón de medios se asiente económicamente sobre el sector secundario, puesto que en torno a su población activa trabaja en él. Su población activa quiere decir que las personas que trabajan. Y aquí primero va la utilización y el reuso, luego la disposición y el reciclaje, después la extracción de materias primas, después la producción de manufacturas, luego el transporte y ahí vuelve a la utilización. Y así diariamente. El sector secundario. La mayor parte del campo, del porcentaje de los habitantes, se dedica a la industria, mientras el resto trabaja en la construcción. Esta es una foto de dos personas trabajando en la industria y esta de dos personas trabajando en la construcción. Sector terciario. El sector terciario supone el 46,3% de la actividad económica del municipio. Ahora las familias cambian parte de su trabajo por el sector terciario. Por ejemplo, trabajando en la educación, en secretaría, en medicina, en una peluquería, etc. ¿En qué favorece? Campo favorece el turismo en la zona y como consecuencia la creación de equipamientos turísticos y hosteleros. Yo, pero yo, no he hecho un mapa conceptual, pero os voy a hablar del vivimos que tiene la población, los deportes y la cultura. A pesar de la gran extensión de la comarca, cuyo territorio es casi el 20% del territorio total de Cantabria, viven en ella más de 20.500 habitantes. Los deportes de aventura se realizan en el entorno del Embalse del Héroe, además de los deportes de inverno que se realizan en la estación del Alto Campo. Cultura. La Casa de la Cultura de Sánchez Díaz de Reynosa viene editando en papel desde 1995 la serie de cuadernos de más diversión al aspecto de Campo. Ruta de los Medines. La Ruta de los Medines inicia en la parte del pueblo de Matapuera, junto a las iglesias de Santa Eulalia. Yo os voy a hablar sobre el cuarto. Aquí he hecho una línea del tiempo para que veáis de qué voy a hablar. La prehistoria empezó en el año 2.000.000 a.C. con la aparición del hombre y terminó en el año 3.000.000 a.C. con la invención de la escritura. La Edad Antigua comenzó en el año 3.000.000 a.C. con la invención de la escritura y terminó en el año 476 con la caída del Imperio Romano, Edad Media. La Edad Media empezó en el año 476 con la caída del Imperio Romano y terminó en el año 1492 con el descubrimiento de América, Edad Moderna. Comenzó con el descubrimiento de América en 1492 y terminó en 1789 con la Revolución Francesa, Edad Contemporánea. Comenzó en el año 1789 con la Revolución Francesa y terminó en el año 1989 con la caída del Muro de Berlín, la época actual. Comenzó en el año 1889 con la caída del Muro de Berlín y hasta hoy. La gente que poblaba por aquel entonces Cantabria empezó a mejorar los útiles de caza, pesca y marisqueo. Comenzó dedicándose y también empezaron a dedicarse más a la agricultura, desarrollando un culto religioso. Este es un bastón de mando que se llama así porque se creía que los que mandaban en las tribus prehistóricas lo tenían como signo de que mandaban. Pero se descartó esta idea al encontrarse 16 en una cueva. Edad Antigua. Julió. La antigua ciudad de Julióbrica es el asentamiento romano, es uno de los asentamientos romanos más importantes de Cantabria. Fue fundada en el año 15 a.C. para controlar los territorios cántabros que se habían conquistado. Esta es una imagen de Julióbrica. Edad Antigua. Tras la caída del Imperio Romano, Cantabria recuperó la independencia que tenía en sus orígenes. Serán los visigodos los que introduzcan una cultura nueva para la Edad Biblia. Colegiata de San Pedro de Cervatos. La colegiata de San Pedro de Cervatos es la que más destaca en la comarca. Y dentro del estilo románico, una de las más importantes de Cantabria. Fue construida, se cree que fue construida en torno al año 999. Castillo de San Vicente. Vigila al pueblo desde una colina con una gran pendiente. Al noroeste de Campo de Susu se encuentra y tiene una vista muy buena del pueblo y sus partes con más follaje. Edad Moderna. Desde comienzos de la Edad Moderna, la representación de la Merindad de Campo pertenecía a Valencia. Pero después, en la época de Felipe III, perteneció a Toro, que es un municipio de España. Hasta que en 1804 volvió a pertenecer a Valencia. Merindad es un sitio, territorio de alguien que tiene derecho para gobernar. Este es el puente Avenida Carlos III, del que les voy a hablar en la siguiente diapositiva. Puente Avenida Carlos III. Cantabria está dividida en dos por el río Ebreo. Y este puente se construyó para poder cruzar en época de Carlos III, siglo XVIII. Es un puente de 26,4 metros de largo. Iglesia de San Andrés. La iglesia de San Andrés, de gran valor histórico, fue construida sobre otra iglesia de estilo románico, de la que apenas quedan unas pocas vidas. Edad Contemporánea. Al iniciarse la guerra de España contra Francia, Campó alcanzó una importancia estratégica muy favorable. Al ser Campó, la puerta desde donde se exportaban los productos españoles a Cantabas. Época actual. La comarca de Campó, de la comarca de Campó, de los Valles, podemos destacar el embalse del río Ebro, la estación de esquí de alta montaña. Y además, Campó, de los Valles, nos da una información histórica muy interesante, ya que tiene muchas iglesias, ermitas, etc. Esta es una imagen de Reynoso en la época actual. Estas son nuestras órdenes de los textos y estas son las órdenes de las imágenes.